Y Guillermo Cabetillo, en Iberoamérica. ¡Bravo! Y nada más, nada más, pa' los toreros, por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla en fuga, sus lágrimas de torero. Con su muletilla en fuga, sus lágrimas de torero, la noche calla en silencio, una cuerda cuerda de lejos, se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo, y rumbo hacia los corrales, se ve al chiquillo que fue resuelto. Él quiere torear un toro, su vida pone por presión. Silencio 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 Que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo Silencio Silencio Los laborales están llorando Gracias